En una exposición pictórica una mujer descubrió en un cuadro un elemento lleno de significados Mientras que el resto de visitantes y espectadores no lo habían advertido Esto la llevó a un encuentro muy intenso con el pintor Y en poco tiempo aquellos dos personajes se convirtieron en pareja Y se convirtieron en pareja con todos los conflictos típicos que puede amenazar este tipo de relaciones Pero en este caso el pintor llegó más lejos en su drama Y terminó por asesinar a la mujer convertida en el objeto de sus celos y agresiones Esta novela se llama El túnel y plantea todas las angustias del ser humano con sus soledades y fantasmas Y arroja luces sobre todas las complejidades que se agitan en los tiempos modernos El autor es del notable novelista y ensayista argentino Ernesto Sábato Un hombre que se inició en el mundo del conocimiento por caminos muy distintos Sábato empezó graduándose en física y matemáticas Y más tarde viajó a Francia para trabajar como científico en los afamados laboratorios Luego se adentró en el mundo del surrealismo y del psicoanálisis Y a su regreso a la Argentina escribió algunos artículos que no fueron del agrado del gobierno militar de Juan Domingo Perón Superado el conflicto político Sábato se adentró en la literatura con notable éxito Como una forma de analizar los problemas existenciales del individuo y los dramas de la sociedad Y sobre nuestra sociedad afirmaba Cada mañana miles de personas reanudan la búsqueda inútil y desesperada del trabajo Son los excluidos Una categoría nueva que nos habla de la incapacidad de esta economía Para la que lo único que no cuenta es lo humano Y en medio de sus marcadas limitaciones visuales Fue también brillante pintor Y desde los lienzos, desde el estudio del átomo O desde sus viajes al fondo del alma humana Nos recuerda todos los días el compromiso con la vida Ernesto Sábato nacido en 1911 Un día como hoy 23 de julio Agregaba más a su juicio sobre los tiempos que vivimos cuando decía Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos ¿Qué democracia tenemos? Donde los corruptos viven en la impunidad Y al hambre de los pueblos se la considera subversiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!